Condensado está el cristal De aquel faro que cuidó El silencio y la verdad Hoy más fuerte que tu voz Su marítima señal Vibra a tu alrededor Llena el sueño circular Sientes un nuevo calor Perdiéndose en la marea Como un barco que zarpó Luz Luce la noche Déjala entrar Que si despierta No volverá Y este sol no se encontrará No volverá a tu alrededor No volverá a tu alrededor Luz Condensado está el cristal De aquel faro que cuidó El silencio y la verdad Hoy más fuertes que tu voz Su marítima señal Vibra a tu alrededor Llena el sueño circular Sientes un nuevo calor Perdiéndose en la marea Como un barco que zarpó Luz Luce la noche Déjala en paz Que si despierta No volverá No volverá ¡Gracias!